Esto es como un día cualquiera Me levanto de la cama Ten cuidado con lo que pidas Por la calle todo pasa Siempre pasa que me miden No saben con quiénes tratan Si en la barra está el respaldo Por mi barrio doy la cara Tanto drama, tanta rama Tanta jeep, patrulla blanca Nunca juego, voy a fuego Debo conseguir más plata Invirtieron los papeles Deje el bisni, varias tranzas Hoy me lleno de papeles Mientras grabo por la casa Ya paso a un lado de Hazard Nadie me alcanza Raperitos de momento En este momento se apagan Yo no pedí este talento Yo solo quería más calma Que lindo mi cenicero Donde nosotros se apaga Amistades, dos, tres Falla, no te guíes de los momentos Deja que el tiempo diga Quién será parte del cuento No te enredes en lo malo Recuerdo, dijo mi abuelo Cuida de los que más quieres Cuida bien de aquellos sueños Soñaba con ser un artista Cuida la tinta, si me alcanzo Me volví un especialista Llega la madrugada Mueven gramos, merca fina Maleta está completa Checa el bar o buena vida Se alejan o creyeron Yo creyendo en estas rimas Y mi vida ya está rota Compraré otra con piscina Mis demonios van cuidando Cada paso en esta vía Y hoy en día voy volando Soy un mago con varita Más me apetece Que pase el tiempo Y aprendí que con caricias No se compra amor sincero Cuando te encuentres arriba Todo avión termina el vuelo Tú disfruta mientras puedas Que gatillo está en el juego La banqueta o el banquete De las dos tengo conectas Si me llaman no me estrese Ya logré lo que ellos sueñan Sin contratos, sin grilletes Caminando con paciencia Chamaquito vuelvo al barrio La cosa calma se encuentra La chau, La chau La chau La chau ¡Suscríbete al canal!